Compañeros, no son buenos días, puesto que hace aproximadamente una hora un accidente justamente aquí en la calle 168 con carrera 85, entonces lo primero que todo lo que les quiero contar fue lo que ocurrió, mire, ya en este momento se están llevando los vehículos, pero bueno, en esa esquina donde ustedes están viendo ocurrió algo inesperado y era que una joven estaba esperando a su novio ahí en la esquina y una camioneta que venía por la otra calle se tragó el pare al parecer y chocó contra un bus escolar, la chica que estaba allí lamentablemente perdió la vida, ella tenía tan solo 19 años de edad, esto lo pudimos conocer por supuesto con las declaraciones de la comunidad, las personas que están aquí que nos están denunciando todo lo que esto ha ocasionado, pero también que no es la primera vez que pasa, que este es un sector que no tiene ni reductores, que la señal de pare que puede estar allí, fue volada justamente por esta mujer que resultó ilesa, fue la mujer que resultó ilesa, pero le quitó la vida a otra persona y otros cuatro o cinco niños están heridos, pero hablemos con la comunidad, ¿cuál es su nombre? Jonathan Castro, sí, muy buenos días. Buenos días, Jonathan, primero que todo hablemos sobre lo que se escucha, ¿qué fue lo que pasó? ¿Esa chica se voló realmente el pare? Pues al parecer, según como queda el vehículo, ella viene en una velocidad absurda por donde es una carrera que tiene un pare, ella continúa su trayecto, pero el bus que viene escolar hace también una velocidad que sobre esta zona residencial pues no ve uno recorrer a más de digamos 40 kilómetros, si iban como a 70 kilómetros, 80 kilómetros por hora pues en vista a la niña que iba pasando y pues lastimosamente fallece. Hace tres meses están ya los términos para que hayan reductores de velocidad, movilidad no se hace presente, inclusive no vino nadie de movilidad, la gente competente de tránsito viene, dice sí, aquí ya está todo autorizado, pero pues en realidad no hay ninguno. A eso vivamos, nosotros tenemos declaraciones de la comunidad por supuesto y en nuestras emisiones también las iremos a tener, pero como lo decía justamente esta persona en este momento no se presentó ninguna fuente oficial que nos diera declaraciones a nosotros los medios de comunicación y tampoco respuesta a ellos. ¿Ha pasado también algo aquí sobre esta reja? ¿Ha ocurrido otro accidente? Ya hubo dos accidentes más allá contra los árboles que están sobre la calle, mulas, volquetas, además esto es una vía de acceso vehicular, no hay camiones pesados ni de blindaje, aquí tú debes transcurrir de todo. ¿Hay niños en la zona? ¿Hay colegios? Inclusive el bus que es estrella es de una ruta escolar, es de un bus escolar, el que impacta con la camioneta, pues obviamente fue traumático, niños están en el hospital de psicología, están revisándolos porque pues fue algo muy tenaz, aquí en esta esquina donde fue el accidente hay niños que salen a esperar su ruta a las 6 de la mañana, les hubiera ocurrido a esas familias, entonces imagínate aquí movilidad no se hizo presente, no hay reductores, no hay policías, no hay nada, no hay semáforos y ya este problema viene transcurriendo desde hace mucho tiempo. Bueno, esa es la denuncia que hacen las comunidades justamente aquí, nosotros reiteramos, esta la información que se registra de esta hora, un lamentable, un aparatoso accidente que ocurrió a eso de las 9 de la mañana justamente en la calle 168 con 65, en donde lamentablemente una joven de 19 años perdió la vida y cuatro menores que se transportaban en el bus escolar con el que colisionó la camioneta, también están heridos pero se espera que estén fuera de peligro, esta es la información que registramos a esta hora, Rocío Rodríguez, Cable Noticias 100% Noticias. Gracias. 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 Gracias.